Transcurría el décimo mes del año 2013. Una fiesta de integración familiar se celebraba, donde el intercambio de sonrisas y alcohol era común. En esta festividad se notaban los excesos, pues el homenajeado era un hombre reconocido por sus antiguas ocupaciones. Cuando la tranquilidad fue interrumpida por la participación de un payaso que, camuflándose entre los invitados, llegó cerca del cumpleañero homenajeado y, desfundando su arma, realizó unas detonaciones que acabaron con la vida de Francisco Rafael Arellano Félix, antiguo líder del extinto cártel de Tijuana. Este suceso fue perpetrado bajo las sombras y aprobación del cártel de Sinaloa. El encargado de llevar esta misión fue José Rodrigo Arechiga Gamboa, que se infiltró bajo al atuendo de un payaso. En este video te contaremos del ascenso y caída de uno de los sicarios de mayor rango de la organización de Sinaloa. Bienvenidos a un nuevo video. Si te entretiene este tipo de contenido, no olvides suscribirte, no tiene ningún costo. José Rodrigo Arechiga Gamboa conoció este mundo el 15 de junio de 1983. Su infancia fue de muy pocas oportunidades. Este niño hacía parte de la población pobre, donde sus padres, en la mayoría de los casos, no podían suplir sus necesidades básicas de comida, ropa o techo. Esto llevó a que José Rodrigo no asistiera con gran constancia a la escuela y, entre las innumerables necesidades, no le quedó de otra que salir a buscar su sustento. Pero, ¿quién podría emplear a un niño tan pequeño? Pues Arechiga Gamboa se las arregló para salir adelante. Iniciaría las labores sencillas como fue el lavado de autos, en donde se ganaba unos cuantos pesos. En esta labor, empezó a observar vehículos de lujo, de alto valor económico, donde era imposible que un niño con estas condiciones no quedara fascinado. Desde ese rol de espectador, solo le quedaba seguir trabajando para no morir de hambre. Arechiga Gamboa siguió creciendo y, según algunas fuentes, se dice que cambió de ocupación. Comenzó a vender en las calles de Culiacán tacos y hamburguesas. Sin embargo, nada de esto era suficiente, pues las condiciones de una calidad de vida se volvían costosas y, por una situación extrema, tuvo que inmiscuirse en otras actividades, esta vez ilegales, para poder tener más ingresos. Era evidente que un niño que desde muy temprana edad había crecido en las calles, tuvo que asumir muchas responsabilidades, perdiendo su inocencia y conociendo lo más oscuro del mundo delictivo. Tarde o temprano se inclinaría por este tipo de vida. Sus primeros delitos fueron en medio de las pandillas, donde las actividades iban relacionadas con el microtráfico en algunos sectores, en donde empezó a sentirse como un pez en el agua. Las aspiraciones del joven Arechiga iban en aumento y empezaba a ver un poco más de dinero del que conseguía en sus antiguos trabajos. Ante esta situación, optó por dedicarse de lleno a las pandillas y pronto su liderazgo empezaría a tomar relevancia. Sobre este camino criminal, José Rodrigo se daría a conocer para los grandes señores del negocio y pronto terminaría estableciendo amistades cercanas al círculo de los Zambada. En este punto, el joven Rodrigo ya había mejorado su situación financiera, también había entrado al punto del no retorno y buscaría la forma de ganar tanto dinero como le fuese posible. Por eso su crueldad empezó a aumentar y como un alumno sobresaliente, cautivó al señor del sombrero, que lo acercaría a su familia con una misión específica, encargarse de la seguridad de uno de sus herederos, Vicente Zambada Niebla, el hijo mayor del mayo. Ya en este punto, José Rodrigo también brindaría acompañamiento en la logística operativa del negocio y desde ese rol sorprendería a los señores de Sinaloa, especialmente al mayo Zambada. Arechiga sabía que a mayor cantidad de mercancía que pasara a los Estados Unidos, serían mayores sus ganancias y esta era su verdadera meta, tener tanto dinero como nunca lo imaginó y que sus necesidades de niño quedaran en el completo olvido. De esta forma empezó a buscar nuevos métodos para el trasiego de alcaloides y dichos métodos terminaron siendo muy efectivos, desde vehículos de carga hasta envíos en vuelos comerciales. El chino también reclutaba personas que pasaban ilegalmente cargados de mercancía, creó empresas de transporte, proveedores y distribuidores de diferentes servicios en los dos países, tanto en México como en los Estados Unidos. Estas organizaciones realizaban compras que serían enviadas y cruzadas por la frontera de manera legal y las drogas iban camufladas en esta mercancía. De esta forma se garantizaba toda la operación y para la fortuna de Arechiga esto funcionaba perfectamente. Las finanzas de la organización se beneficiaron tanto que surgieron nuevas guerras por el control de diferentes plazas, incluso internamente existían confrontaciones con el cártel de los Beltrán Leiva y aquí José Rodrigo se reinventaría. Por eso prefirió ganarse el respeto de sus compañeros de una manera poco procedimental. El componente más oscuro de su existencia se despertó y empuñando las armas comenzó a acabar con la vida de sus rivales, dejando claro que nadie más por encima de él tendría las agallas para cometer estos crímenes. Bajo el respaldo de su mentor el Mayo, José Rodrigo Arechiga conformaría un escuadrón de hombres reclutados por él mismo de las calles para ingresar a un entrenamiento exhaustivo donde sus instructores serían militares experimentados en la guerra. Desde este momento ese escuadrón se conocería como los Antrax, haciendo relación a esa bacteria que una vez aparece, la muerte llega. Cada uno de los integrantes de ese grupo tenía en su mano un anillo de metales preciosos con la imagen de una calavera sinónimo de muerte y su comandante y jefe sería nada más y nada menos que José Rodrigo, el chino Antrax, que desde este momento se convertiría en el sicario más relevante y de mayor rango en el cártel de Sinaloa. Como una jauría de bestias salvajes salieron los Antrax a cazar todos sus enemigos, dejando el horror y la muerte en Sinaloa. El chino siempre cargaba una 5-7 como su arma preferida y con esta pistola se encargó de enviar a miembros de los Beltrán Leiva a la otra vida. No sin antes torturarlos, colocarles carteles con frases donde se le atribuía su muerte y colgaba los obsesos de los puentes y a pesar de los múltiples enfrentamientos el virus no moría. Vicente Zambada sería capturado en el 2009 y esa sería la oportunidad para que el chino Antrax se quedara con el liderazgo de la plaza de Culiacán. En esta posición ya era un capo reconocido del cártel de Sinaloa y nadie querría tenerlo de enemigo. Ante tanto dinero el chino Antrax empezó a viajar por el mundo con identidades falsas, visitaba aeropuertos internacionales con destinos representativos en el mundo, Venecia, Dubái, Egipto y otros lugares del mundo, donde sus accesorios y ropa eran de lujo, con diferentes marcas reconocidas e incluso tuvo la osadía de personalizar algunas prendas. Estaba orgulloso de la vida que estaba llevando y lo que había conseguido, pues ya no era el niño que muchas veces se acostó sin poder comer. Esto le aumentó su ego y comenzó a exhibirse en todas las redes sociales, convirtiéndose en uno de los primeros influenciadores del mundo del narco. El chino siempre difuminaba su rostro en las fotos, pero siempre aparecía su anillo de los Antrax, mostrando los lujos, propiedades y bienes, yates, autos de alta gama y no podían faltar las joyas y armas, donde claramente su 5-7 se robaba la atención de los cibernautas. Era evidente que eso no era del agrado del señor del sombrero, quien toda la vida ha manejado un bajo perfil y pronto las autoridades se fijarían en el chino, buscando su caída. Para el 2013, el chino llevó a cabo la última misión para los de Sinaloa. Se trataba de darle muerte a un antiguo enemigo de la organización. De una manera inesperada, este hombre se infiltró en la fiesta bajo el atuendo de un payaso y asesinó al antiguo líder del cártel de Tijuana, Francisco Rafael Arellano Félix. Esto parecía una misión suicida, pero el chino Antrax logró su cometido. Unos días después de este homicidio, el chino Antrax voló con rumbo a Holanda, con identificaciones falsas, pero debido a su exhibicionismo en las redes sociales, la DEA y otras entidades estaban siguiéndole los pasos. Por eso alertaron a los holandeses que un narcotraficante llegaría pronto a ese país. Identificando al hombre en el aeropuerto, lo llevaron a interrogarlo y no podían establecer con certeza que este fuera el objetivo. Sus documentos estaban en regla y el sujeto mantenía sólida su versión de la identidad presentada. Hasta que un oficial notó que en el dedo del sujeto se encontraba una joya muy peculiar, poco común, y esto permitió la plena identificación del delincuente. El chino imprudentemente llevaba el anillo de los Antrax y este error lo pondría en una cárcel de los Estados Unidos porque prontamente sería extraditado. Estando en los Estados Unidos, el chino Antrax optó por colaborar con las autoridades, revelando información de sus antiguos jefes, entre ellos el Chapo Guzmán. En busca de beneficios, el chino reveló secretos muy puntuales del cártel de Sinaloa y en tan solo seis años estaría de nuevo en las calles con libertad condicional. Unos meses después, el chino se escaparía para volver a su natal Culiacán. Grave error. Porque el 15 de mayo del 2020, el chino Antrax encontraría en su último enfrentamiento, donde desenfundando su 5-7, se defendió hasta agotar la última bala. Sin embargo, fue capturado por los hombres que lo atacaron y a la mañana siguiente apareció su cuerpo abandonado, junto con el de dos familiares. Todos habían sido torturados y asesinados. Muchas son las especulaciones de la muerte del chino Antrax. Algunos la atribuyen a Iván Archibaldo, el hijo mayor del Chapo. Pero lo único seguro es que su final llegó como represalias por la traición al cártel de Sinaloa. Y en cualquiera de los casos, el Mayo Zambada, su mentor y protector, sabía y aprobó lo que pasó ese 15 de mayo del 2020, el día en que murió el chino Antrax. Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. Puedes darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones, así no te perderás de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.